Primero, saludo, dándoles un abrazo, muchos besos a toda la gente del norte de Ecuador, a la gente de Ibarra, al famoso Diario del Norte, están acá reportando, desde Lima han hecho muchos kilómetros por estar acá con nosotros, viviendo la fiesta máxima del automóvil. Se vienen 10 días de competencia, el desierto aquí es el más peligroso del mundo, la arena es muy complicada y bueno, vamos con un auto como le ven, es una nave espacial y tenemos la potencia, tenemos la experiencia, solo nos falta que la suerte nos acompañe y logremos terminar de acá.